Sí, efectivamente es la forma de acceder. Pues qué forma más curiosa, ¿no? O sea, me parece súper complicado cómo han hecho la forma de acceder a los distintos sitios del Bosque Ecolog. Porque primero, para acceder al propio Bosque Ecolog... Uy, qué bien nos viene. Para acceder al propio Bosque Ecolog lo tienes que hacer desde el subsuelo, que yo si no lo hubiera buscado en su momento no se me habría ocurrido, vamos. O sea, con el paso de mucho tiempo habría llegado, pero más por probar y por azar que por haberlo visto yo, haberlo encontrado. Y luego este, que te tienes que tirar desde arriba, que este bueno, por lo menos te dan alguna pista previa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!